En las duelas de las instalaciones de la máxima casa de estudios de la capital oaxaqueña, los días 8 y 9 de mayo se llevará a cabo el torneo Interprepas correspondientes a la disciplina de baloncesto. El 9 de mayo, en punto de las 8 horas en el gimnasio del Centro Histórico, Prepa 4 se medirá ante la quinteta de la Prepa 3 en un duelo de poder a poder. Asimismo, ese mismo día se llevará a cabo las finales en punto de las 16.30 horas, tanto en la rama femenil como varonil, donde se conocerán los nuevos monarcas, del torneo Interprepas. Cabe señalar que este torneo es organizado por la Dirección de Cultura Física y Deportes de la UAPJO, con la finalidad de buscar talentos para próximos eventos. Para MVM Deportes, Alan Pacheco.